Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos a analizar lo que ha sido este BISEL COPE 0-BARCELONA 2 Partido para mí, muy aburrido Vamos a ello Bien, pues el Barcelona que saldría con este once otra vez, Ernesto Valverde ha hecho la que a mí no me gusta Que es sacar un mixto de futbolistas, entre canteranos, titulares, etc. Cuando yo siempre digo que lo mejor es poner a los titulares primero Para que se vayan adaptando todos juntos en lo que es jugar juntos Saber encontrarse bien los espacios, saber cómo piensa el otro Para que cuando llegue la temporada, lleguen los partidos importantes, estén acostumbrados a jugar juntos Pues bien, Valverde ha decidido que no, que no va a ser así Y hoy se acaba este once que vemos aquí Teres Tegers, Semedo, Araujo, Lenglet, Jordi Alba en defensa, Busquets, Rakitic y Ricky Pudos en el medio campo Y arriba Antoine Griezmann, Rafinha y Collado La verdad, una alienación atípica y una alienación que nunca más se va a ver en partidos oficiales Por lo cual no tiene mucho sentido Y otra vez que nos hemos quedado sin ver a De Jong, por ejemplo, con Antoine Griezmann Algo incomprensible Pero bueno, a los tres minutos empezaría Andrés Iniesta La tendría desde fuera del área Pero por poco no entraría el disparo de Andrés Iniesta Hoy era uno de los puntos fuertes de este partido El reencuentro entre Iniesta y sus seis compañeros Y también de David Villa o Samper Que también están en el Visekov japonés, ¿no? Comienzo lento del partido, ritmo realmente bajo El Visekov estaba siendo mejor, era así Tenía más la posesión Buscaba más los pases, etc. Y el Barça muy impreciso Muy impreciso, fallaba prácticamente todos los pases Y repito, realmente mal El Barça realmente mal Vale que son amistosos Vale, como se dice, los futbolistas están sin rodar Pero... aburría, ¿no? Minuto 11 la recuperaría Ricky Pudos Y la tendría delante del portero Pero la echaría fuera incomprensiblemente La verdad, el fallo de Ricky Pudos bastante grande Porque él lo hizo muy bien, recuperó la pelota Pero delante del portero no puedes definir Como definió Ricky Pudos Mala definición, pero buena acción Del joven futbolista barcelonista Y después, a dos minutos, buena acción Entre Rafinha y Griezmann Griezmann se la daría de primera Si tiraría Rafinha, pero floja para el portero Rafinha, de lo mejor de esta primera parte Estuvo realmente activo Y Rafinha se ve que cuando no tiene lesiones Cuando está bien Es un gran futbolista Y puede aportar muchísimas cosas Hoy la verdad que ha hecho un buen partido Y Griezmann, bastante atípico No tocó mucha pelota, pero cada vez que la tocaba Bastante bien Es decir, no hizo gran cosa No fue muy importante en la primera parte Pero cada vez que tocaba una pelota Lo hacía con un gran criterio Jugándola al primer toque Es decir, bien en el sentido de Griezmann Pero estaba como muy de falso 9 Estaba muy de 9 Muy... no sé La verdad que entraba muy poco en juego Y yo creo que no es su posición Si puede rendir, repito Pero le llegaban muy pocos balones Y claro, Griezmann no entraba en juego Era muy poco participativo Y eso es lo que no puede ser Y es lo que el Barça tiene que mejorar Hacer que Griezmann entre más en el juego Porque a Griezmann le gusta tocarla Le gusta organizar Le gusta ser participativo del juego Y hoy muy poca cosa de Griezmann Es así Y después poco a poco Pues el Barça cogía más la posición Tenía más la pelota Pero la circulación del balón era muy lenta Era muy aburrido Con poca profundidad Muy pocos verticales A penas ocasiones de gol Es decir, toque, toque, toque Pero sin crear cero peligro Entonces no tiene ningún sentido Luego tiraría un tiro bastante fuerte Rakiti Pero la pararía al portero Y luego otra vez Rakiti lo intentaría Pero saldría pues muy poco Rakiti la vez que estuvo activo Dentro de lo que cabe Y luego en el 42 Buena jugada de Jordi Alba Se la daría atrás para Griezmann Y Griezmann desde dentro del área La tiraría alta Seguramente le botó un poco antes Porque si no La verdad es que es muy raro Que haya disparado De esta manera Y eso parece ser Lo que le botó justo antes de disparar Así que Buena acción de Griezmann Buena acción de Jordi Alba Que es muy parecida Al típico jugada que hace siempre Con Leo Messi La típica que va por la banda Se la echa para atrás Y Leo Messi remata Pues bien Hoy le hicieron entre Griezmann Y Jordi Alba Y la verdad es que fue La más peligrosa que tuvo Griezmann En todo el partido Luego tendría un Andrés Iniesta Que también fue de lo mejor De esta primera parte Cada vez que Andrés Iniesta Tocaba la pelota Era una auténtica maravilla Llegaríamos al descanso 0-0 partido Como digo Muy aburrido partido Muy lento partido Que sinceramente Me estaba durmiendo Ayer me acosté a las 4 4 y media Por ver el partido del Madrid Por hacer el análisis Etcétera Y hoy me levanto un poco temprano Para ver este partido Y es que me estaba durmiendo Es que no había nada No había ocasiones de gol No había juego rápido combinativo No había nada Ni ocasiones Nada No había nada Y la verdad es que era Un rollo Lo mejor repito Andrés Iniesta Me encantó verlo También Villa Etcétera Pero es que Iniesta Cada vez que toca la pelota Es que es una maravilla Es una maravilla Y me gustó mucho Por cierto Araujo En defensa del Barcelona El Uruguayo Me gustó bastante Estuvo muy bien al corte Estuvo muy atento Tuvo un par de acciones Que me gustó mucho Así que Araujo Apunta a ese nombre Porque promete bastante Y repito Nos faltó ver A De Jong con Griezmann A De Jong con Rakitic A De Jong con Sergio Busquets Otra vez a Dembélé con Griezmann Nos faltó eso Como digo Pienso que en la primera parte Valverde tenía que haber puesto A los titulares O a los que a priori Van a jugar mucho más Durante la temporada Y en la segunda parte Sacar ya a los suplentes Digo yo Pero bueno Comenzaría en la segunda parte Y entraría como digo yo De Jong Dembélé Malcom Griezmann Se iría para el banquillo Y llegarían los cambios Y en los dos minutos Nada más empezar La segunda parte Centro el área Y Todibo al palo de cabeza Todibo demostrando el potencial Aéreo que tiene este futbolista Y para mí ha sido uno de los mejores De la segunda parte Todibo ha estado muy bien En defensa Porque ha estado realmente Muy bien al corte Imposible pasarlo Es un muro La verdad que Todibo Promete muchísimo Este futbolista este año Tiene que ser muy importante Porque está demostrando Que tiene nivel Y que con oportunidades Con minutos Puede coger una experiencia La verdad muy buena Y Dembélé estaba activo En este comienzo De la segunda parte Estaba activo Lo intentaba Etcétera Luego del 54 Tuvo un disparo Bastante bueno De Dembélé Pero se fue por muy poco Luego del 58 Gran jugador de Carles Aleña Se la daría para Malcom Parez con Malcom Malcom se la daría muy bien Dentro del área Hay Carles Pérez Por debajo de las piernas Definiría muy bien 0-1 gol de Carles Pérez La verdad que muy bien Este futbolista Ya en el partido anterior Hizo unas acciones Bastante interesantes Y había estado realmente bien Así que apuntad también Este nombre Porque Carles Pérez Promete y mucho Y parecía que el ritmo De partido Era un poco más intenso Parecía que había un poco Más de velocidad Parece que los chavales Corrían un poco más Ponían un poco más de ganas Luego del 71 Buena jugada de Aleña Se quedaba solo ante el portero La intentaba hacer La vaselina Pero el portero Estaría muy listo Y se la atraparía Así que era un gol de la sentencia Clara para Aleña Que no tuvo la suerte De definir bien en esta ocasión Y a los 3 minutos Minuto 74 Buena acción Por banda izquierda Balón para Malcom Malcom dentro del área Apenas a unos metros de la portería Tiraría Y le daría a Larguero La verdad que un fallo Bastante contundente Es verdad que se encontró Con la mala suerte Del Larguero Pero esa estás muy cerca Tienes que meterla Por lo cual Fallo grande de Malcom Y segundo palo del partido Para el Barcelona Un Barcelona que estaba jugando Como digo Bastante atípico Bastante lento Con pocas ocasiones Pero aún así Dos palos Es decir Estamos viendo que El Wiesel Kobe Y siendo claramente Y con todo el respeto Es un rival bastante Mediocre Es un rival bastante débil Porque el Barcelona Jugando realmente mal Pues tuvo incluso Dos palos ¿No? Luego ya del 85 Carles Pérez Otra vez dentro del área La cogería Tiraría cruzado Pegado al palo Y golazo de Carles Pérez 0-2 Y sentenciaba el partido Luego al final Tuvo un tiro Frenkie de Jong Que también estuvo bastante bien Como sabemos Frenkie de Jong Todos los palos Que toca bien Con criterio Al primer toque Tocándolo un poco más rápido Fue un poco más entretenido Esta segunda parte Pero fue completamente Del Barcelona Y el Wiesel Kobe No fue rival en ningún momento Solamente en la primera parte Cuando estaba Villa Cuando estaba Iniesta Que hacían de vez en cuando Algunas jugadas interesantes Filtraban algún pase Pero poco más La verdad Final del partido 0-2 Victoria del Barcelona Pero victoria muy sosa Victoria muy aburrida Victoria que a mi no me ha gustado Absolutamente nada Una alineación Que como digo No sirve para nada Porque no vale para avanzar En lo que va a ser la temporada De Jong Sigue sin saber Lo que es jugar Con Griezmann Otra vez hemos visto A Griezmann Demasiado solo arriba Sinceramente Esto lo único que sirve Es para coger la forma Y para correr Y coger un poco El ritmo de competición Nada más Para preparar jugadas ensayadas Para preparar un poco De táctica Para ver como Se maneja de Jong Con el otro No ha servido de nada Así que la verdad Yo no estoy contento Eso sí La única nota positiva Dembélé Se le vio Alguna acción bastante buena Mejor que en el último partido También falló alguna Que no puede ser Demasiado chupón Demasiado individualista Pero bueno Ha estado un poco más activo Aunque repito Tiene mucho que mejorar Dembélé Demasiado que mejorar Todivo Me ha encantado Creo que ha estado bastante bien Enrique Pus En la primera parte Tuve alguna acción bastante buena Pero tampoco ha estado A un nivel que se esperaba Rakitic Bueno Griezmann como digo Todo lo que tocó Bastante bien Pero tiene que participar Mucho más en el juego Y Carles Pérez Que prometí muchísimo Pero me da a mí Que va a tener Cero oportunidades Con Valverde Así que lo he dicho 0-2 Gana el Barcelona Que sigue sin convencer Pero por lo menos Se encuentra con la victoria Y ya el siguiente partido Seguramente esté Luis Suárez Esté Messi Etcétera Así que lo he dicho Dejarme todos los comentarios Dejarme los comentarios Como habéis visto el partido Si este Barça os convence Si no os convence Si os gusta la alineación De Ernesto Valverde Que os parece caro Espérenme dejarme todos los comentarios Por supuesto Dejarme like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo ¡Suscríbete al canal!